Música Separarse de la tierra de uno es duro, es como separarse de la madre. Música Nos dicen que roban, que tenemos que estar pendientes, que cualquiera se te puede acercar con doble intención para la cuestión de la prostitución. Porque tú estás parada así y te llenas. Este, mira, por un rato a mí me estaban ofreciendo 35 mil pesos. Yo le dije, no, gracias, prefiero quédame aquí. Música El peligro que corre mi hija porque se me puede enfermar, para dónde agarro yo. Si yo como, no como, pero para mí es igual. Pero con niños es más difícil porque ellos piden agua, se hacen pipí. Es difícil porque son los que más están pasando más trabajo. Y voy a luchar por mi hijo y si me toca, dormir debajo de un puente lo hago. Pero de llave que salgo adelante, salgo adelante conmigo. Música